Bueno, estamos aquí hoy en lo que es la presentación del Rally Dakar que por primera vez va a estar visitando nuestra provincia sin duda en una fuerte apuesta a la promoción turística de San Luis y a la gran proyección que tiene como organizadores de eventos así que para nosotros el trabajo que estamos llevando adelante en conjunto con el Ministerio de Deportes es sumamente importante porque la temporada de San Luis se inicia puntualmente con este evento de temporada turística se inicia con un evento de estas características de tan magnitud como es el Dakar en donde a pocos días de la alargada ya va a estar visitando nuestra provincia así que bueno, con todos los esfuerzos puestos en lo que es la coordinación y la organización desde parte del Ministerio de Turismo y las Culturas en todo lo que es la preparación y la coordinación con el sector privado para recibir nuestra provincia y hacer que quienes vayan a visitar San Luis por primera vez comiencen a considerarnos como un destino turístico y quienes ya han conocido San Luis se vayan una vez más satisfechos y una vez más complacidos de haber estado en San Luis San Luis foods s Imm conversation y